Pero estoy probando la de Dumorp Cronos Tauti, de momento, a ver que tal funciona, yo creo que funciona bien seguro, podría hacer Cronos Dumorp Tauti también en ese orden, para buscar la pena ahí, ¿sabes? Pero yo qué sé. ¿Estamos sorteando cositas, tío? No veas qué generosos somos en este stream. Regalamos cosas hasta cuando no está en el streamer, tío. Joder. La niña es solo a tomar por culo, tío. Ayer ya perdimos bastante, lo estoy recuperando y un poquito en mid. La verdad. Rulogos 28, muchas de crack. ¿Y la tienda otra vez? No, let's go. La tienda de la muerte. ¿Qué tienen ellos? Mercury y Morgana. Bastante tranqui ha jugado esto, el tío, la verdad. ¡Qué buen pool le hemos hecho aquí! Aprovechar para pokear todo lo que podamos. Como ellos pesados, tío. Todo el rato pokeando la peña. Casi cuela, ¿eh? Me he echado para atrás para que el tío avance. Justo avanzado. Ha entrado el Susano con Blink bien. Pero hasta ahí. Estamos dando bastante fuerte, ¿eh? Se deja pokear el tío. Pues vale. Pues castañazo. No tengo el 3 subido. Pero ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Así que a pokear aquí como si estuviéramos con el 3. Y ahora le gasto todas las potes ya, ¿no? Sí. Se han fundido todas las potes. Es que le hemos dado muy duro. He metido mucha presión. Perfecto. 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 Venga, Susano. Ven para acá, hombre. Nice, el compi, majo. Yo le voy a dejar eso para élito. Para él solo. Qué bonito chilling. Salud. Salud. He jugado ahí agresivo porque he visto el Susano a mi lado. Y un Susano con ulti da mucho miedo, gente. Un Susano con ulti en Erly da mucho miedo. Así que me tiro agresivo. Hemos robado el verde. Y a lo loco. Dirás, ¿estás loco? Efectivamente. Pero he confiado en el Susano. Y el Susano confía en mí. Bueno, simplemente me ha visto. Que me sirve. Así que... Ya tenemos que vaquear ahora por la DUMOR. Así que ahora vaquearemos. Bastante tranquilitos. Uy, no lo he matado de uno. Qué asco. Antes sí. En la anterior wave, sí. Ha sido putada eso. Vámonos. Ojo, macho. No tendría que haber vaqueado. Pero es igual. Porque justo llegaba el GANDEN en compi. Y podría haber estado bien ahí la pelea. No estoy seguro. Pero creo que habría estado decente. No hay problema. Tú me impresas. ¡Tú, maya! Voy a predicar. ¡Tú! El tío ha ido directo a la ulti. El tío ha ido a comérsela. Pero es que suponía que iba a pillar esa ruta. Y el tío lleva con la intención de ir a esa ruta. Entonces ha ido directo a comerse el castañazo. Es lo que hay. El tío va con toda la intención, ¿eh? En plan... Me largo de aquí 100%. ¡Bum! De repente hundida de cabeza, tío. Joder. Con este bicho, la verdad es que ahora la voz no sé qué hacerme. Porque tengo que ir polinómico en 100%. Este bicho es polidependiente. Vaya. Vaya. Ok. Vamos a pegarle un poquito esto. Vamos a hacer que alguien pegue por el farmeíto. El majo. La cosa es que hay que ir con cuidado con el Koomba, ¿eh? Porque Koomba es peligroso. Koomba es muy peligroso. Ahora no meter Creeper con el 3. O sea, con el 2. El game nos puede limpiar por eso. Eso está bien, pero bueno. A ver cómo sale esto de momento. ¿Se han cargado mi compi? No tenía bits. Le han metido un buen combo, supongo. Y yo a seguir farmeando. Vamos a ver. Vamos a ver estas alpías pochillas. Por llevarnos algo. Saco bastante. Quiero que nos pendan igualmente. Porque quiero tirar más combos. No hago suficiente daño. Vale. 400 de pasta. Ahí ya. Nos queda solo. Le he partido la cabeza. Está muerto. Le he metido un combo. Le he partido la cabeza. ¿Qué has hecho? Nada, dale un combo. Ya está. Suficiente, ¿sabes? Es así. Es suficiente. Es suficiente. Este tío va con speedhack, ¿no? Este tío va con speedhack o me lo parece a mí. O sea, se mueve rarísimo. ¿Alguien más lo ha visto? ¿Alguien más lo ha visto? Un poco extraño, ¿eh? Un poco extraño, la verdad. Kumba, tir, merc, ults. Ha habido un par de ultis, gente, ¿eh? Que nos han tirado. Un par de ellas. El kumba este es muy raro, ¿eh, gente? O sea, llevo un rato viéndolo y se mueve muy raro. El tío tira lag, pero bueno. El clásico lag oportuno. El tío me ha metido el combo perfecto, ¿sabes? Tampoco es muy difícil meter un combo de kumba, pero... El que pes 11, tío. Joder, el tarabeste. Te está licheando como un cabrón, ¿eh? Mira que yo voy bien, porque he farmeado mucho, pero el tío este se está pasando, ¿eh? De lichear siendo 11. Madre mía. Hay un momento que tienes que dar cuenta tú mismo de que tienes que parar, ¿sabes? Es como, tío, ¿no ves que eres el mismo level que el milenar? Deja de lichear ya. Pero ¿qué hace el puto tira aquí, tío? Tío, ¿qué es esto? ¿Por qué vuelve a estar el puto tira en medio, tío? Es que no entiendo nada. No solo en medio. Está literalmente mientras roba un verde. Hay un puto pavo ahí random, tío. No tiene sentido, colega. Que es peor que en el medio. Estás literalmente en... No entiendo, tío, que está haciendo este puto tiro. Con las rutas. Justamente, ¿y dónde iba la Morgana, tío? Mala suerte, la verdad. No, al menos ha caído a la torre de la izquierda. Y el tir está perdiendo farm, yo supongo. ¡Mira, este tío va con speedhack! 100%. 100%. I think Kumba has speedhack. ¡Mira cómo se mueve! ¿Qué le reportamos luego? Este se come un vanito ahora. Va a ser su última partida. Que la disfrute. Que la disfrute. ¿Se muere Jingwei? Uf, difícil de matar, ¿eh? Bueno. A ver Seguimos Hay una arpía aquí siguiendo Rando Con pisar a la gold No hace falta que vaya Aquí a robar un poquito Farmea a todo el mundo, ¿no, gente? Robando el alma Aquí a la peña, cabrón Dios El puto ladrón me llaman Robando farmea a todo el mundo Madre menudo campeón Se está metiendo este tío En la duo todo el rato, ¿eh? El Mercury O sea, no le ha salido bien casi nada Pero no para de estar ahí, tío Es que mirad este, tío No sé, es muy raro Hostia, ¿qué? What? Hostia, menos mal que ha fallado ¡Qué random, loco! Había ya puesto lo otro en cuenca Supuestamente, vaya Ahora polinomiconazo aquí, ¿no? Yo creo que sí, de uno Joder Menudo feilaco eso ¡Dios! A uno de vida, tú Esa idol, notas Este no tiene ulti en principio, ¿no? Pero mira cómo se mueve este kumba, tío Este kumba va volando, el hijoputa ¡Dios! ¡Dios! Me cago en la hostia, me largo Me cago en la hostia, me largo Madre mía, tú Me están buscando esta gente aún, chaval ¡El escapista, cabrón! Vaya lío Vaya lío El kumba, ahí viste ese tío Cómo se mueve, ¿eh? Ese kumba Yo lo llamaría extraño Como mínimo Y el tir pesado este, tío Está todo el raro apareciendo de repente, tío Mira, robándole el bufo ¡Bum! Bueno Podríamos hacer esto Vale Están muertos los compis, ¿no? Bueno, ese se lo ha cargado al menos Está muerto Se ha calentado cuatro pueblos esta gente Se ha calentado cuatro pueblos esta gente Están flipadísimos, tú Y el kumba este ya no sé Si es que va laggeando o va con espijas Que es que no sé Porque como está todo el rato moviéndose raro Pues tiene dudas Pero yo creo que es espijas Digo, como no da unas kills Pues también es complicado de valorar Y dice, pues a lo mejor tiene ping, ¿no? Quito 300 a este notas Que lleva un ítem de defensa Que le da No, no Lleva uno que le da 30 de protección, tío Hemos llegado aquí toda la caballería, tú, ¿eh? A ayudar Estoy pegando duro, ¿eh? La verdad Vamos a la gole Lo correcto Se lo explota el Susano, tío ¿Y eso qué se ha comido? No, yo estaba ahí haciendo un poco del apoyo Y ya está Me da igual está aquí A lo mejor solo es lag, ¿eh, gente? A lo mejor solo es lag, tío ¿Sería alguien tan idiota estar todo el rato con el speed cut puesto, tío? Yo qué sé A lo mejor un imbécil, pero Yo qué sé, tío Es tan evidente que hasta dudas, ¿sabes? Porque es que, no sé El tío va volando Eso está claro Que el tío va volando, no hay duda Dios, he asegurado con el dos Pero el uno ha ido O sea, la última ha ido tarde No lo siguiente Pues si, no viene bien este Este ataque Yo tengo 3.000 de pasta Retreat La verdad es que tengo 3.000 de pasta Quiero baquear a por el polinómico nazo y lo otro Pero bueno Como no está Mercury Me parece correcto el ataque también ¿Sabes? Es que el Koomba no da ni una kill Entonces, claro Pues también te da para dudar, ¿no? Si el tío no acierta nunca Dice, pues yo qué sé También da para dudar Porque ha blinqueado el tío ¿Qué cojones hace el troll? Y ahora de último Supongo que penetración más también, ¿no? O sea, al final tenemos solo 20% de pen 16 en este caso, ¿no? Supongo que lo correcto es Una obsidian O un coin O un Bancroft, pero O sea, un Bancroft O un Typhons Pero no sé ¿No tengo suficiente lifesteal Como para que rente el Typhons o sí? Yo creo que no A ver, 8 Tengo que mirarlo Ahora calculo Obsidian será bueno igualmente Para pegar el pedazo hit De la hostia siempre Bits a Aegis Merc, Bits, Aegis Dios Que voy a pegar 6-6-6 Modo Diablo, cabrón Boom ¡Bum! Dios La deleteaba Están los compis a la izquierda Solo me preocupa Mercury A pirar Boom Cabrón Me han tirado Alguna cosilla Que otra, ¿eh? Han venido con ganas Digo, que no le puedo dar Que se va muy rápido Ese tiene peja, creo A mí no me jodas, tío Ese tiene peja Yo creo que no disimula Y ya está Estoy muerto No he visto al tir Entrar bien Pon yo ya aguantando Como un campeón ¿Va a morir o qué? A ver 90 de power 90 de power 90 de power 85 de power Más 10 Son 20 Typhons Typhons Pero es caro Que flipas Me lo parece a mí Es el más caro de todos ¿No? Por eso Este me da más Este me da 105 Solo el ítem Más luego 16 Yo creo que es worth it Voy a esperarme en base Por eso Como tengo el polinómico Que me da 8 Son 16 más Más 20 más Yo creo que es worth it Está muerto el fénix ese Bien pues Vamos a pillar esto Lo pondré con mil y pico de power Esta build es la polla Gente 40% de cooldown 32% de pen Y polinómico Lifesteal 16% No sé Es como muy buena ¿No? Parece como demasiado buena Dios locazo a este Me piro A correr Hasta luego Ya se lo ha cargado mi compi Por mi Dios Mirad que cate tú ¿No tenía yo un compi aquí? Toma Está bien el daño ¿Qué hago aquí ya? Yo estoy super low Necesito curarme con básicos O algo Yo estoy jugando hiperdefensivo Mira mira Cómo me buscan gente Cómo me buscan Me he posicionado Para que no me pudiera entrar De ninguna manera El Mercury Todo el rato detrás del murito Viendo donde estaba Posicionándose él No podía entrar Ha sido el 1 básico Por eso El 1 básico De polinómico De polinómico De polinómico Es lo que tiene De Zila Está decente Para una Yo creo que todos Los maos pueden usar Esta build Incluso Agni Creo que es Bueno Pero el caso es que El polinómico No es necesario Con todos El polinómico No es tan bueno En vez de polinómico Puedes pillarte Soul River Porque el polinómico Es con picks Que viene bien El polinómico Como por ejemplo Una Zila ¿No? Un Kukulkan Ese tipo de picks Y creo que en cuanto A power Esto es lo que más da Typhoons me da El doble de mi lifestyle En power ¿No? Entonces esto me da 85 más 20 Son 105 más 16 121 ¿No? 121 de power Me da el Typhoons Pues es buen ítem Con estos dos Si no Si no vas con polinómico Si vas con Soul River Supongo que en vez de Typhoons Puedes hacerte el Obsidian Básicamente Si vas polinómico Yo haría Typhoons Si vas Soul River Que es mejor Para matar tanques y tal Yo iría Obsidian Así que GG